Hola, bienvenidos a Misión Posible, nuestra cita con el entendimiento, este programa que hacemos cada día aquí en Telemedellín con todo el cariño. Hoy con tres mujeres maravillosas que nos visitan, con quienes vamos a conversar, ya son Paula, Carolina y Joana, y pues agradecerles a todos ustedes en casa también por estar ahí, por acompañarnos en Misión Posible e invitarlos. Si tienen un emprendimiento, escúbanos a misiónposible arroba telemedellín punto tv y haga parte de este espacio. Hoy vamos a arrancar por aquí con Paula Budelo que nos trae algo bien interesante, todo ese tema del reiki, de la aromaterapia, de las velas y productos intencionados. Una técnico, una profesional, perdón, en desarrollo familiar que decidió hace cuatro años enfocar su vida a este emprendimiento, así que la vamos a saludar. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, muy agradecida por esta invitación. Te cuento, sí, yo soy de profesión de desarrollo familiar. Hace seis años, cuando iba a nacer mi segunda hija, decidí emprender en todo este mundo que siempre me había encantado toda la parte espiritual. Entonces, inicié vendiendo productos, ¿cierto? Pero no los elaboraba, sino que los distribuía. Luego de esto, empecé estudiando reiki y esto ya me abrió un panorama muy, muy grande y también en la parte espiritual empecé a crecer mucho en este, en esa fase. Entonces, de ahí que pude seguir con mi emprendimiento y hace dos años estoy con una socia que ella se llama Elsie Zapata y hemos fortalecido mucho más nuestro emprendimiento que se llama En Armonía y elaboramos estos productos. Muy bien. Nosotras mismas los intencionamos, los elaboramos, buscamos pues como las recetas para hacerlo, o sea, con que combinan la hierba, las esencias, según la intención que queremos en cada uno de ellos. Muy bien, ya vamos a empezar a describir todos esos artículos que traes y con los que trabajas de la mano de Elsie. Quiero saludar a tus hijas, a Violeta y a Celeste, esas dos chicas que también yo creo que finalmente inspiran, los hijos nos impulsan a salir adelante y a tu esposo, Jorge, que también te acompaña. Muy bien, Paula, ¿qué estamos viendo aquí en la mesa? ¿Qué productos nos ofrece En Armonía? En Armonía tiene unas velas intencionadas, esta es una de abundancia. Y tenemos una oración para activarla, esta oración fue canalizada con los ángeles, entonces mira, te la muestro, es de color amarillo, porque el amarillo viene de la mano con el sol, con esa fuerza que nos trae la abundancia. Todo esto que trae encima es ruda y trae un citrino que es un cuarzo que se llama citrino, que también es el cuarzo elegido para la abundancia. Perfecto, eso tú me dices que bien intencionado, cuando recibimos esto en casa, ¿hay que hacerle alguna limpieza a esta piedra? No, la piedra ya está totalmente limpia, de todas maneras se recomienda mensualmente limpiarla en la luna llena, nuevamente la vela. Simplemente es dejarla ahí toda la noche para que coja la fuerza de la luna. Muy bien. Y se abre esta oración, simplemente la persona la lee y enciende su vela. Muy bien, vamos con la otra vela. Esta es de armonía. Armonía. Digamos que el color lila entonces nos invita a eso. Sí, a la armonía, a transmutar todas esas energías que tenemos negativas, densas y ayuda a eso, a que se transmute tanto de uno mismo como de las personas que nos rodean o de la casa, según la intención que lo queramos hacer. Y también lleva su piedra, en este caso que sería la matista. La matista. La matista tiene infinidades de beneficios y esta está intencionada para que sea el beneficio de armonizar, porque se dice que la matista metida en agua siempre es un armonizador natural. Muy bien, ahí tenemos entonces la vela de la armonía, ¿cierto? Con su oración también. También su oración. Esta es de erotismo. Erotismo. Esto es lo que tiene que ver en la pareja, para que crezca ese amor, esa pasión en la pareja. Y tenemos la piedra que es cuarzo rosa. Cuarzo rosa, muy bien. Que es del amor y el amor propio. Del amor propio. Inicialmente el amor propio para poderlo entregar ya a la pareja y consolidarse más. Esta también viene con la activación. Es una oración súper linda que canalizamos. Se lee la oración y se enciende la vela. Perfecto. Aquí vemos una que está tapada y luego cambia el color, es de color blanco. Esta es de los arcángeles. Muy bien. Si quieres yo te la destapo. La de los arcángeles se resume en el color blanco. Yo tengo entendido que el blanco es el color de San Gabriel. Sí, este es Gabriel. Aquí la tenemos. Y también viene con su oración para activarla. Nosotros vendemos las de los siete ángeles, pero no hoy no traje pues todos los arcángeles, pero cada una viene con su color, su oración para activarla. Y depende de cada arcángel tenemos pues cómo se produce, lo que lleva. Esta lleva tomillo. Tomillo, muy bien. Y aquí por ejemplo la intención de esa persona que quiera una vela del arcángel San Gabriel, ¿cuál sería? Pedirle toda esa iluminación en la comunicación. En la comunicación. Muy bien. ¿Qué más tenemos en armonía? Tenemos este amuleto que es un amuleto de la abundancia. Viene este frasquito, es para llevar en la billetera y la pulserita para que cada persona se la ponga y por detrás trae la activación. Aquí la leemos aquí. Para activar el amuleto, ¿por qué es importante tener amuletos, hacer rituales? Porque la vida se comprende de ritual, la vida es un constante ritual, uno a veces no es consciente de eso, pero todo eso que uno hace en la mañana cuando se levanta, cuando algunas personas que se dedican y meditan, otras siempre se toman un vaso de agua, eso es un ritual que uno hace. Que incluso puede ser que hagamos rituales de manera inconsciente y no lo sabemos, lo que tú estás diciendo, el hecho de levantarnos, de tomarnos un vaso de agua, a veces lo hacemos tan deprisa que no le ponemos la intención que debería. O sea, es muy importante hacer conscientes todos esos momentos y preparar el día de esta manera para que sea más positivo. Sí, totalmente. Si todos los días nos tomamos un vaso de agua, todos tenemos el poder en las manos de intencionar algo. Si cogemos todos los días un vaso de agua y simplemente lo cogemos aquí, lo ponemos al lado del corazón y le decimos, este va a ser un espectacular día. Toda esa intención, toda esa agua que nos vamos a tomar va a llevar esa fuerza. Muy bien. Aquí tenemos esta bolsita que me la describías hace un momento antes de salir al aire y me gustaría que le contáramos a las personas en qué consiste. Este es un producto muy especial, este es una almohadita herbal. ¿Por qué es tan especial? Porque fue creado para una necesidad muy, muy precisa de mi hija, pues en lo que tiene que ver con los cólicos menstruales. ¿De celeste? De celeste. Entonces fue creada con esa intención y al ver que fue, que tuvo tan buen resultado, decidimos sacarla para en armonía. Muy bien. Y viene con este antifaz, ¿cierto? Con un tapado de ojos. Relajación. Muy bien. Solo sirve para los cólicos menstruales, cuando uno tiene dolor de cabeza o cuando está muy estresado. Se puede utilizar en frío o en caliente. Perfecto. Paula, el tiempo va deprisa aquí en televisión, pero yo creo que la gente tuvo oportunidad de descubrir un poco acerca de tu emprendimiento. ¿Redes sociales? Nuestras redes sociales estamos en Instagram como en armonía, guión bajo tienda. También nosotros tenemos otros servicios que son las terapias y talleres para empresas y también para personas. Cada mes estamos haciendo un evento. Entonces, para que nos sigan y muy invitados para que empiecen a seguirnos y a consumir nuestros productos y a utilizar nuestras terapias cuando necesiten algo en su camino y en su proceso. Gracias, Paula. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Seguimos avanzando en Misión Posible y se nos aparece esta hermosa Isabela que no estaba al principio, pero ella dijo yo para la entrevista con mi madre, sí que quiero estar, así que les vamos a dar la bienvenida a Isabela y a Joana. Joana es comunicadora, ella además es estudiante en formación de derecho, ya va en sexto, séptimo semestre y está emprendiendo con algo bien interesante y es comida saludable, una repostería muy saludable que ella mismo nos va a contar por qué llegó aquí. Así que vamos a saludarlas, bienvenidas a Misión Posible. Muchas gracias, Sandra. Feliz de estar acá con ustedes, de compartirles acerca de este emprendimiento. Naturales Medellín es una empresa de repostería saludable, de alimentación consciente, que nació hace siete años. Nació inicialmente por una necesidad personal, por algunas enfermedades, debí cambiar mis hábitos alimenticios que no eran los mejores y logré conocer ingredientes y conocer nuevos productos, productos muy naturales, muy saludables, que podían aportar mucho, tanto para mi nutrición, obviamente, como cuando ya no es Isabela, para su formación como bebé. Muy bien. Y me decías que Isabela ha sido parte fundamental en esto. De hecho, esa comida saludable que tú decidiste por motivos de salud implementar en tu vida, imagino que lo hiciste con tu hija. ¿Y qué resultado ha tenido? Es decir, cuando modificamos nuestros hábitos alimenticios, efectivamente podemos contrarrestar las enfermedades. Yo quiero que seas tú quien lo diga, si de verdad lo notaste en tu cuerpo. Claro que sí. Inicialmente se siente muy diferente cuando empezamos con nuevos alimentos. A veces el cuerpo está acostumbrado a alimentos que no son los mejores, entonces tiende como a manifestarse. Pero cuando ya tenemos un hábito en el tiempo, notamos que la piel mejora, el cabello mejora, toda la parte digestiva, toda la parte nutricional empezó, yo tenía la hemoglobina muy bajita, empezaron a subir los niveles de hemoglobina. Entonces, mejoró no solamente en la parte externa, sino también en la parte de los exámenes de laboratorio. Muy bien. Con Isabela ha sido un proceso muy bonito porque ella se ha acercado paso a paso y a poquito y ha aprendido a conocer ingredientes y a mezclarlos. Isabela, me ayuda con las recetas. Perfecto. Entonces, hablemos de esas recetas que estamos apreciando en la mesa hoy. Lo que estamos viendo de allá para acá. Bueno, este es un croissant de almendras, es perfecto. Los productos que trajimos hoy, debido a la hora, tratamos de que fueran tipo desayuno, que fueran un complemento muy bueno para el desayuno, para las mamás, para los niños, para empacarles para el colegio, que esté toda esa parte como el carbohidrato acompañado de frutas, de yogur, pues y toda la parte de los no le temamos a comer el carbohidrato, pero que sea un carbohidrato saludable. Y de eso se trata la alimentación consciente que nosotros complementamos con la alimentación saludable. Es el arte de comer en estado de plena conciencia. No es lo que comemos, es la forma como nosotros consumimos esos alimentos. A veces los niños comen sentados frente a un celular, frente a un televisor y no saben ni siquiera cuando están llenos, no escuchan su cuerpo. Qué importante lo que estás diciendo. Y por aquí, ¿qué tenemos? Ahí tenemos un muffin de queso, es un muffin bajo en grasa, bajo en harina. Es súper rico también para enviarlas para el colegio. Yo pienso mucho, obviamente, por el tema de Isabel, a los niños. Por supuesto. Pero para las personas que trabajan en empresas, poderlos llevar como un snack de media tarde, de media mañana. Muy bien. ¿Qué más hay aquí? Ese es el pan de bono campesino. Es uno de los productos que más gustan, a veces para refrigerios. Les gustan mucho las empresas, para sus colaboradores. Es a base, simplemente de maíz y de queso campesino. Ese también. Ahí es el mismo y también tenemos ahí unas galletitas que son estas, son las galletas de avena. Ah, eso es lo que estaba buscando. Muy bien, las galletitas de avena. Son muy ricas, son crocantes, naturales, tienen algo que no solamente elaboramos productos, sino que también enseñamos a elaborarlos para que los niños y las mamás lo preparen y también en sus casas. Y esta deliciosa torta de zanahoria que vemos aquí, tan rica, también puede ser para celebrar un cumpleaños, que a veces las tortas cremosas y dulces, no voy a decir que no sean buenas, también son ricas, pero con una torta de estas también se puede celebrar de manera más saludable. Así es, todos tenemos personas en la casa que no pueden consumir azúcar, que en este momento tienen problemas que son celíacos, intolerantes a la lactosa. Entonces, tenemos los productos como a la medida. Si tenemos un diabético, sabemos que la endulzamos con stevia. Si tenemos alguna persona que sea intolerante al gluten, la hacemos con harina de almendras, harina de arroz, harina de coco. Y esta cajita podría ser también una propuesta en un momento dado que la gente se antoje. ¿Y aquí qué vamos a encontrar? Bueno, en el extremo tenemos el dip de queso a las finas hierbas. Es un dip cremoso con queso cremado en grasa. Tiene un toque secreto que es la salsa de natural en Medellín. Tenemos finas hierbas, especias italianas. ¿Y a las de su? Sí, esa es producto 100% natural. ¿Secreto de la casa? De la autoría, sí. Pues eso se mezcla muy bien con esto. Exactamente. Son unos tostaditos de queso integral perfectos para combinar con el dip de queso. Muy bien. ¿Estás contenta con lo que estás haciendo, Joana? Estoy muy feliz. Estoy, pues obviamente, estoy en el proceso de una carrera, que es una carrera muy difícil, de mucho esfuerzo. Pero siento que natural es ese otro complemento y como ese otro espacio que tengo para mí y que comparto mucho con Isabela. Para mí ha sido como una conexión muy importante que Naturales nos tiene a las dos muy unidas. Muy bien. Pues yo encantada de conversar contigo en este ratito y tener a Isabela también aquí. Gracias a Isabela por acompañarnos a ti, Joana. Y pues ya saben, ahí están las redes sociales para que empecemos a comer saludable esa propuesta que nos deja hoy, Joana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos ahora con ese especialista que siempre les tenemos en Misión Posible. Él es Jaime Jaramillo y nos da esta recomendación. Hola, mi nombre es Jaime Jaramillo de Finanzas Emocionales. Quiero saludar a todos los televidentes de Misión Posible. Hoy quiero hablarles sobre qué hacer con tus deudas cuando te encuentras alcanzado y no está siendo fácil pagar tus obligaciones. Miren, la pandemia nos ha cambiado la realidad económica a todos los colombianos. Estar endeudado no es un pecado. Y no tener cómo pagarlas o atender las compromisos anteriores tampoco es un delito. Entonces, si te encuentras en esta situación, te voy a dar cinco consejos. El primero, por nada del mundo, tomes nuevas deudas para pagar las cuotas. Esto genera una bola de nieve que después no va a ser posible pagar. Segundo, muy importante, no acudas a créditos extrabancarios por nada del mundo para quedarle bien al banco. Hemos visto casos de personas que han tomado créditos extrabancarios con agiotistas que ponen en riesgo su vida y son imposibles de pagar por los altos intereses que se pagan. Tercero, si decides aceptar las ayudas que ofrecen los bancos de congelar las cuotas, ten en cuenta que esas cuotas que dejaste de pagar se convierten en nueva deuda. Entonces, tómalo con calma. Cuarto, cuando yo le debo un millón de pesos a un banco y no tengo cómo pagar, el problema es mío. Pero cuando yo le debo millones a un banco y no tengo cómo pagarle, el problema es de los dos. Vincula al banco en la situación. Siéntate a hablar con ellos. Dile lo que pasa. Dile tu realidad. Habla claramente con el banco y pídele ayuda. Quinto, ese plan de ayudas debe involucrar. Primero, ampliar plazos para que sea mucho más largo el tiempo en el cual vas a poder pagar tu deuda. Eso hace que la cuota baje y haya un alivio real. Y segundo, pídele al banco que por favor te dé un periodo de gracia durante el cual solamente vas a pagar intereses y el capital lo vas a pagar después de terminar ese periodo de gracias cuando la situación mejore. No dejen de hablar con el banco. El banco está dispuesto a ayudarlos. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. ¿Qué hay importante recomendación la que nos deja Jaime Jaramillo? ¿Qué hacer con las deudas cuando no podemos pagarlas? Siempre hay solución, así que pues ahí lo teníamos. Gracias, Jaime. Y vamos ahora a saludar a Carolina Calderón. Carolina es profesional en talento humano y decidió montar un emprendimiento. Es una tienda virtual de cositería, como ella lo llama. ¿Por qué? Porque Nicolás, su hijo de un añito, llegó al mundo y ella dijo, yo quiero dedicarle tiempo a mi hijo. Esa es una motivación que muchas mamás y muchas emprendedoras tienen. Y Carolina fue una de las deudas, así que la vamos a saludar. ¿Cómo estás? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida a Misión Posible. Cuéntanos cómo nace esto. Yo hacía un preámbulo, tú estabas trabajando. Sí. ¿Y qué pasó? Yo estaba trabajando en oficina en el área de talento humano. Y me di cuenta que estaba embarazada. Realmente mi hijo no fue planeado. Pasó. Entonces yo, bueno, pasé todo mi embarazo trabajando. Salí a licencia de maternidad. Cuando yo dije, no, mi hijo nace, termino la licencia e inmediatamente me salgo de trabajar y monto mi negocio porque yo quiero estar con mi hijo. Yo pienso que el mejor regalo que yo le puedo dar a Nicolás es estar con el 100%. Y así fue. Llevamos para un año con mi empresa, con mi emprendimiento y súper bien, feliz. Evánic se llama. ¿Por qué ese nombre? Evánic es el baúl de Nicolás. De Nicolás. Está resumido. El baúl de Nicolás, digamos. Sí. Y efectivamente, porque aquí vamos a encontrar muchas cositas. De todo. De todo, cositería. Yo quería preguntarte, Carolina, ¿cómo ha sido ese proceso de emprender? ¿Cuál es el reto más grande que has encontrado? Bueno, emprender es duro. Es duro iniciando, que la gente te conozca, que la gente confíe en ti, que la gente reconozca tus productos. Es complicado. Pero ya después, cuando uno entonces la familia lo apoya, la familia lo recomienda, los amigos le compran, ya todo va fluyendo. Se va dando y todo fluye. Muy bien. ¿Qué tenemos en la mesa? Vamos a contarle a las personas que nos ven, ¿qué van a encontrar en Evánic? Bueno, en Evánic encuentran de todo. Encuentran babuchas, cobijas, llaveros, airpod, cosas para el maquillaje, para la cara. Encuentran de todo. Pero entonces acá traje unos llaveros, que son los que más han gustado. Hay de hongo, de mario bros, de princesas, de Hello Kitty. Encuentran de todo lo que necesiten, hasta incluso de Mickey Mouse, de Goku. Todos esos personajes temáticos. Bueno, variedad de llaveros se encuentran acá. Muy bien. Y ya traje, pues también unos airpod que son para el celular, unas cosas que son para belleza, unas babuchas que son las que más han gustado. Yo quería que habláramos de las babuchas, porque de todas formas habrá gente que diga, babuchas, ¿qué es eso? Pues estas son las babuchas, que son como las sandalias de andar por casa, calienticas. Muy cómodas. También es una propuesta que tú tienes en tu negocio. Y son las que más han gustado. También en la página, nos encuentran en Instagram con Evánic, hay también variedad de cosas. Muy bien, tú haces envíos a toda el área metropolitana aquí en Medellín y también envíos a nivel nacional. Sí, en el área metropolitana tengo pues a Johnny, que es mi mensajero, que él me apoya con el tema de los domicilios. Y ya para envíos nacionales se envía por Interrapidísimo o envía pues a empresas transportadoras. Muy bien, aquí estamos viendo este cepillo. ¿Qué tiene de especial? Es un cepillo que ahora es tendencia. Es de madera, lo usan mucho porque es el tema de que cuida muchísimo el cabello, ayuda a desenredar mejor. Es un cepillo de... No te preocupes. De... ¿De qué? ¿Cómo es que se llama esa rama? Ayuda a cuidar el planeta. ¿O qué? De bandú. ¿Cómo es que se llama esa rama? Sí, es también de lo que más vendemos. Claro, yo estaba pensando, cuida el medio ambiente. Yo tengo entendido que este tipo de cepillos luego te ayuda a que el cabello te quede más liso. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Pero no sabía que estabas hablando del material que está hecho que es bambú. Clarísimo nos quedó, Carolina. Muy bien, tus papás, ¿qué papel juegan en todo esto? ¿Han sido tu apoyo, tu compañía? Sí, cuando yo les dije a ellos la decisión, yo el primero que le dije fue a mi papá, mi papá me dijo, no hágale, usted cambia de jefe y su jefe ya es usted. Marcos y Astrid. Sí, ellos me apoyan 100%, incluso mi papá cuando tiene, pues mi papá maneja una tractomula, entonces cuando está en la casa, él es el que me lleva a llevar los domicilios, está muy pendiente de todo, realmente han sido un apoyo muy importante. Bueno, y sobre todo, creo que al final la ganancia, la gran ganancia la tiene Nicolás, que tiene una mamá presente, trabajadora y finalmente has pensado retomar tu profesión o quieres dedicarte 100% a esto. No, realmente quiero dedicarme 100% a esto, quiero que BANIC todos los días crezca, que BANIC todos los días tome en fuerza y ya, quiero solamente eso, estar con mi hijo y que mi hijo más adelante vea los frutos de BANIC. Perfecto, como eres profesional en talento humano, me imagino que como la empresa irá creciendo, igual vas a aplicar esos conocimientos a lo que haces. Sí, claro, sí, claro, claro, todo el tema de las ganancias, de lo que entra, la contabilidad, cómo tratar al cliente, porque talento humano, no solamente existen las empresas, también en estos negocios pequeños, porque el tema con el cliente es muy importante, el buen trato y todo eso. Perfecto, Carolina, redes sociales, para que la gente pida mucho de las cositerías que tú tienes. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como BANIC guión bajo. Siempre bienvenida, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Sandra. Bueno, de esta manera llegamos al final de Misión Posible, quiero agradecer a todos en casa por acompañarnos y a mis tres emprendedoras de hoy, me encantaron además. La invitación es para que sigan muy conectados con la programación de Telemedellín y si usted es emprendedor, escríbanos, misiónposible arroba telemedellín punto TV y venga a ser parte de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!